Si eres pobre comía la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Y ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus precios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de Abacho, pero no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe nada desde el de arriba, y los cumple como a del hogar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme nada Que no corre se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas y Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Para Diego Chapin, el famoso Diablo El Centenario Si eres pobre, te amigas la gente Si eres rico, te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Oye Rosita, esto va para ti Oye Rosita, esto va para ti Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borrancho, todo perdido amor Que negro recuerdo me trae tus mentiras Como de esta larga, de una traición Nomás por quererte de que iba a mi casa Y que padre y madre, por seguirte a mí Nomás por tu culpa me enviara el cristal Y el cielo ni a nadie se ha enviado de mí Traigo penas en el alma Que no lo mata a ningún En cambio ya me mata cuando más borracho estoy Que no hay nadie se ha enviado de mí Con una traición y no hay Para cuando te emborraches Tengas por aquí llorar Ay amorcito Por tu culpa y grata estoy sufriendo Estoy llorando Estoy tomando Una pepsia Y de coraje Y de coraje no Tengas un tequilazo de tequilas ¡Qué exceso! ¡Ay de tequilazo! ¡Otra botella por favor! Nomás por quererte de que iba a mi casa Dejé Padre y Madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me envía la gracia del cielo No nadie se ha enviado de mí Traigo penas en el alma Que no lo mato ni tú En cambio tú me matas mientras yo borracho estoy Que la dios que te pague Con una traición igual Para cuando te borrachas Tenga por qué llorar Marquito Gómez Gracias por la corona Gracias por la corona Gracias por la corona Aquí está lista Ahí vamos a Nuestros cincha Bienvenidos a los visitantes Arriba, 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 muchachos ¡Eso! ¡Muchachos por los jugadores! ¡A ver los amigos de Jodiabón! ¡A la gente de Chicnú! ¡A ver para el amigo de Miguel López! ¡Saludos, Robert! ¡A ver para este 15 de enero! ¡A ver para este 15 de enero! ¡A ver con la sensación de jeteros! ¡Saludos a la gente de Chicnú! ¡A ver con la sensación de Jodiabón! ¡Saludos ahí para... ¡A ver con la sensación de Santa Fe de Ciudad de Norma! ¡A los amigos de... ¡ biglijo! ¡Saludos a la soundtrack! para los grandes amigos de Totenicapán el próximo 23 de enero y estaremos compartiendo los grandes amigos de Totenicapán un poquito de cabezos ya ves y a los amigos de Cataluña de forma 16 de enero y échale con tantito un saludo a las amigas de San Antonio Sinaché un saludo a las amigas de San Antonio Sinaché Un saludo a las amigas Un saludo a las amigas de Manoelazo Lola para el 7 de enero y el señor Diego Atú Salvador Peñón Ché Oscar Cucum de Quiché Cataluña de Anero Orquícese de Martín patrocinado por el Mateo Jorge Macario de la Unión Americana Saludos a los amigos Nuestro amor no puede ser Nuestro amor no puede ser Nuestro amor no puede ser Y por mis culpas acabarás No me acuses por favor Y este es algo que voy a hacer Nuestro amor no puede ser Nuestro amor no puede ser No te quiero ver llorar Dame un beso Dame un beso Y este es algo que va a hacer Música No te dejaré llamar 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 Por un amor, toma guarente, no olvidarla, la recuerdo siempre, de ese quiero que me la ha querido, necesito que estés conmigo. Para olvidarla, toma guarente, pero no puedo, la recuerdo siempre. Para olvidarla, toma guarente, pero no puedo, la recuerdo siempre. Para olvidarla, toma guarente, pero no puedo, la recuerdo siempre. Para olvidarla, toma guarente, pero no puedo, la recuerdo siempre. Y eso lo vamos a ir para Marilena, ya lo estoy diciendo, vamos a parar los dos y seis. ¡Sos!